Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS. Estas ofertas comenzaron el 18 de julio y culminan el 24 de julio. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video, compartan, suscríbanse y presionen la campanita para que yo te le informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, yo hice creo que dos transacciones o dos transacciones y me fue muy bien. Esta compra me salió a 32 centavos de acuerdo a los cálculos que hice. Es posible que esté un poco mal, pero creo que fue 32 centavos por todo esto luego de todos los actual bucks y todo eso. Así que vamos a comenzar. Lo primero que quiero mencionarles o la oferta que les quiero mencionar es la de Ardell, los Ardell False Eyelashes. Están que cuando gastas 10 dólares, te regresan 4 dólares de actual bucks. El límite es uno por tarjeta. Yo decidí agarrar estos Ardell que vienen con cinco pares. En mi tienda, estos están a 12 dólares con 79 centavos. Yo tenía dos cupones personalizados, uno de 3 dólares en la compra de 12 Ardell y luego tenía otro de 3 dólares en la compra de la misma marca. Luego de ambos cupones, el total bajó a 6 dólares con 79 centavos, pero por gastar más de 10 dólares, yo recibí los 4 dólares de actual bucks haciendo los 2 dólares con 79 centavos. A mí me parece una buenísima oferta. Yo la verdad no sé cómo ponerme pestañas postizas, pero voy a practicar. Tengo cinco pares para practicar. Así que buenísima oferta ahí si tienen cupones personalizados para Ardell. La siguiente compra que hice fue de los All Laundry Detergents. Los All Laundry Detergents están a precio de oferta a 2 dólares con 99 centavos. Aquí se los muestro y este incluye las botellas de 36 onzas, el Maddie Pack de 19 unidades, el Snuggle o Dryer Sheet de 70 a 80 unidades. Y está mencionando que en el periódico nos llegó un cupón de 1 dólar 50. Así que es súper fácil la oferta 2.99 menos el cupón de 1 dólar 50. El total es 1 dólar 49. Ahora, si ustedes tienen algún cupón personalizado para Snuggle o All, entonces puede que les salga a una buenísima oferta. Y si ustedes no tienen acceso a los inserts o no les llega inserts, pueden imprimir el cupón en coupons.com o también hay cupones en la aplicación. Cada cupón tiene límite de 1, así que utilizando la aplicación de coupons.com y los inserts, pueden agarrar hasta 3 si siguen los límites de los cupones. Así que buenísima oferta ahí para este tipo de producto. En mi tienda estos están a 7.29, así que buenísimo ahí. La siguiente oferta que hice fue de los colgates. Aquí lo pueden ver. Ciertos colgate manual toothbrush de una unidad y matwash de 475 a 500 mililitros. Están a precio de oferta a 4 dólares con 49 centavos. Y cuando compras dos, te regresan 5 dólares de extra bucks, límite de dos por tarjeta. Ahora, esta compra yo la combiné con otros productos para utilizar un extra bucks, perdón, para utilizar un cupón personalizado, pero les voy a dar el detalle individual de la oferta. Así que por dos de ellos fue 8 dólares con 98 centavos. Hay un cupón digital de un dólar en la compra de uno que aplicó y yo imprimí un cupón de 75 centavos en la compra de uno en la página de colgate.com. Así que luego de esos dos cupones, el total bajó a 7.23, pero por comprar dos recibí 5 dólares de extra bucks, haciéndolo 2.23. En sí, no es la mejor oferta, pero como mencioné yo, utilicé un cupón personalizado que en breve se los voy a comentar. La siguiente oferta es de Oral-B Manual toothbrush de una unidad o ciertos Crest Premium Malt Rinse. Están que cuando compras dos de ellos, te regresan 5 dólares de extra bucks, límite de dos por tarjeta. Incluidos en esta oferta están estos cepillos de dientes para niños. Estos en mi tienda están a 3 dólares con 19 centavos. Por dos de ellos fue 6 dólares con 38 centavos. No hay ningún cupón digital o de papel que yo sepa, así que es 6.38. Y se recibe los 5 dólares de extra bucks. Así que esto los hace 1 dólar 38 si no tienen otros cupones, que no me parece nada mal para este producto si lo necesitan. La siguiente oferta que hice, que es parte del cupón personalizado que tenía, fue de los productos de Chic. Aquí pueden ver que los Chic o Skintimate Disposable, ciertas variedades, están a precio de oferta a 5.99. Y ciertos Chic o Skintimate Razors, los que no son desechables, están a precio de oferta a 8.99. Y aparte están que cuando gastas 15 dólares en estos productos, te regresan 5 dólares de extra bucks, límite de uno por tarjeta. Ahora está mencionando que en el periódico llegó un cupón de 3 dólares para el disposable y otro de 4 dólares para el que no es desechable. Así que lo que yo hice fue comprar dos de los desechables, como vieron, están a 5.99. Por dos de ellos fue 11 dólares con 98 centavos. Ahora, yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares, perdón, de 4 dólares en la compra de Chic Disposable que aplicó. Y luego yo tenía dos cupones del fabricante que llevan los inserts de 3 dólares en la compra de uno. Si ustedes no tienen acceso a los inserts, los pueden imprimir en coupons.com y también hay uno en la aplicación. Y para completar esta oferta, yo decidí agarrar dos de los Chic porque también tenía cupones personalizados. Y decidí agarrar el Chic Intuition que está incluido, que es 8.99. Y luego el Chic Hydro Skin que también está 8.99 y es parte de la oferta. Para el Chic Intuition, yo utilicé un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de uno. Y aparte hay un cupón que sale en los inserts de 4 dólares que aplica, pero también hay uno digital. Y para el Chic Hydro, yo tenía un cupón de 4 dólares y el cupón digital también de 4 dólares, pero yo utilicé de papel. Así que, en total, por los productos de Chic, luego de los cupones mencionados, fue 1.98 por estos dos y 1.98 por estos dos. Así que fue alrededor de 4 dólares con 96 centavos, si no me equivoco. Pero por completar la oferta, yo recibí 5 dólares de Axia Box haciéndolos completamente gratis. Así que, a mí me llegaron varios cupones personalizados de Chic. Así que, revisen sus cupones personalizados porque les puede salir a una buena oferta. Y recuerden, si ustedes no tienen cupones de los inserts, hay cupones digitales y también hay cupones en coupons.com para poder aprovechar esta oferta. La siguiente oferta que hice, luego les menciono el cupón personalizado que tenía, fue de los Lady Speed Stick. Aquí está. Any Lady Speed Stick or Speed Stick Singles están a 2 por 5.50 y cuando compras 2, te regresan 2 dólares de Axia Box, límite de 1 por tarjeta. Como pueden ver, yo compré 2 de ellos a 5 dólares con 50 centavos. Yo utilicé 2 cupones de 50 centavos en la compra de uno que pude imprimir de la página de SpeedStick.com. Imprimí 2 de ellos de 50 centavos. Y aparte, yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 2 para Speed Stick o Lady Speed Stick que aplicó. Lo cual bajó mi total a 1 dólar 50, pero por comprar 2, recibí los 2 dólares haciéndolos 50 centavos de ganancia. Así que, nada más. Ahora, yo tenía un cupón personalizado de 6 dólares en la compra de 30 que aplicaba para productos del aseo bucal, para desodorante o para razors. Así que, ese cupón también lo utilicé. Y, en esta transacción, también agarré este Revlon Emery Board que está a 3.49. Es parte de la oferta de gastar 15 y te dan 5 dólares de Revlon, pero yo decidí solamente comprar esto. El cupón que nos está llegando a todos de 4 dólares en la compra de cualquier cosmético de Revlon or Almay está aplicando para esto. Ese cupón se redujo haciéndolo completamente gratis. Y, lo siguiente que hice, la siguiente compra fue de los Hallmark. Estos están, estas bolsitas, ya ustedes saben, están a 49 centavos. Y estos lacitos en mi tienda están a 1 dólar 29. Yo compré 5 lacitos y 3 bolsitas. El total fue 7 dólares con 92 centavos, si no me equivoco. Y tenía 2 cupones de 4 dólares en la compra de 8 que aplicó. Así que, esos 8 productos me salieron completamente gratis. Así que, buenísima oferta. Si ustedes tienen el cupón de Hallmark, siempre asegúrense de escanear para asegurarse de que el cupón aplique para los productos. Porque eso hace la situación más fácil. Y, lo último que les quería mostrar es el Lysol. Estos en mi tienda están a precio de liquidación. La verdad que no sé si es un precio de oferta semanal o si es un precio de liquidación. Pero, este es el Twin Pack. Estos están a 4 dólares con 99 centavos a precio de oferta. Yo tenía un cupón digital de 50 centavos para Lysol que aplicó. Así que, luego de eso, lo hizo 4 dólares con 49 centavos. Súper oferta porque el precio original de este producto específicamente era de 15 dólares con 79 centavos. Así que, un ahorro súper espectacular. Así que, muchísimas gracias a mi cajera. Ella fue la que me informó de eso porque yo ni idea tenía. Así que, muchísimas gracias a la cajera que, pues, me dijo de esta promoción. Así que, revisen en sus tiendas. A ver, escaneen. A ver si están a precio de liquidación o si es un precio de oferta semanal a 4 dólares con 99 centavos. Así que, el total por todos estos productos, luego de los cupones digitales, luego de los cupones personalizados y los cupones de papel, fue 21 dólares con 32 centavos. Pero, yo recibí 4 dólares por el Ardell, 5 dólares por este Crest, cepillo de dientes de niños, 5 dólares por el colgate, 5 dólares por el Chic y 2 por el Lady Speed Stick, haciendo mi total 32 centavos, luego de los Axiobox. Súper, súper espectacular oferta. Súper ahorros. Déjenme y les muestro. Yo hice dos transacciones porque Lysol lo hice en una transacción aparte. Déjenme y se las muestro aquí. Aquí está la transacción de Lysol. Pueden ver que el precio original es 15.79, pero este está a precio de oferta a 4.99. Nuevamente, no sé si es precio de liquidación o precio semanal. Y luego, yo tenía un cupón de 50 centavos de Lysol que aplicó y utilicé 4 dólares de Axiobox. Así que, buenísima oferta ahí. 4.49, nada mal por estos Twin Packs. Y les voy a mostrar el siguiente recibo, que es donde dice la mayoría de las compras. Y en este recibo van a ver que adicional a lo que mencioné, le compré un set de uñas a mi niña. Porque, pues, ella se portó muy bien cuando fue conmigo a la tienda. Pero aquí pueden ver el Lady's Pea Stick, el All, el Colgate, el Chic, el Crest, el Revlon, el Kiss, el Ardell, los de Hallmark. Ahí pueden ver. Y, este, creo que aquí aparece lo que le compré a mi niña. ¿Dónde está? Está por ahí. Sí, donde dice Kiss, ese es lo que le compré a mi niña, las uñas postizas. Pero aquí pueden ver los cupones. El de 75 centavos fue el que le mencioné de Colgate. Déjenme ponerlo aquí para que lo puedan ver mejor. Pueden ver los dos cupones de 4 dólares, que eran los cupones de papel para el Chic Intuition y otro para el Hydro, que son dos cupones aparte. Luego pueden ver el dólar 50, que ese cupón fue del All, para el detergente. Pueden ver los dos de 3 dólares que fueron para los Chic Disposable. Pueden ver los dos cupones de 50 centavos que fue para los Pea Stick. Y luego pueden ver el cupón digital de Colgate que aplicó y todos los otros cupones personalizados que les mencioné. Los únicos dos cupones que se redujeron fue el de Chic, perdón, el de Revlon a 3.49 y luego el de Hallmark, que lo hizo completamente gratis. Y aquí pueden ver, yo utilicé un total de 17 dólares en Extra Box, pero mi subtotal fue 10 dólares con 11 centavos. Pero eso hay que restarle los 5.79 que yo gasté en el artículo para mi niña. Así que buenísima, buenísima oferta aquí. Así que espero que ustedes puedan aprovechar esta oferta. Nuevamente, si ustedes tienen cupones de Chic, armen una oferta para que les pueda salir gratis o incluso con ganancia. Y recuerden que si no quieren completar la oferta de Revlon, agarren su Emery Board completamente gratis. Y si tienen cupones de Hallmark, también agarren sus productos gratis. Y eso es todo, yo espero que este video les haya ayudado. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye.